Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 21 de febrero de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2327 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en 1.2305, luego 1.227580 los mínimos del día 14 de este mes y más abajo la zona de 1.2245. Al alza 1.2350 a 1.2385 con indicadores que ofrecen alguna divergencia entre momento y la curva de precios anticipando un movimiento favorable al euro en las próximas horas, si bien el quiebre de 1.2305 podría justamente extender las pérdidas de la moneda única a las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza a 1.3951, frente al dólar una tendencia ligeramente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.3920, 1.3880 y 1.3835. Al alza 1.3980, 1.4025, 1.4065, estos máximos del día 8 de este mes, los indicadores apuntan en todos los casos a la baja anticipando un movimiento en esa dirección de la divisa británica que va a acelerar su caída al quiebre de 1.3920, esta zona de soporte que está cerca al nivel actual en estos momentos, mientras promedia la sesión europea. Por su parte, el dólar yen cotiza a 1.739 con tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 1.790 y 1.835, los soportes 1.680 y 1.620, los indicadores muestran que el movimiento alcista actual se encuentra agotado y con una suerte de sobrecompra con indicadores que comienzan a brindar señales en dirección bajista y con velas que marcan un cambio de tendencia inminente, sobre todo al quiebre a la superación de esa zona, 1.710, en cuyo caso va a acelerar la baja el precio. Uniendo los últimos mínimos ascendentes aparece una corta línea de tendencia, cuyo punto de apoyo justamente aparece en 1.715, nivel que si es quebrado justamente va a cambiar la tendencia actual. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.2657 frente al dólar, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2685, los máximos del día 9 de este mes y 1.2715. Se los soportes 1.2625, 1.2605, los indicadores muestran sobrecompra del dólar ante el LUNI en estas horas, por lo cual el quiebre de este nivel de soporte muy cercano al nivel actual, en 1.24, 1.2645 aproximadamente, estos máximos del día 14 podrían cambiar el camino alcista del par y darse vuelta justamente a la baja en las próximas horas. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.7857 frente al dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, con soportes en 0.7830 y 0.78, al alza 0.7895 y 0.7935. Los indicadores con un cierto nivel de agotamiento en la baja que muestran un probable camino alcista para lo que queda de este día, pero le va a costar mucho evidentemente superar esta confluencia de medias móviles en 0.7895 para seguir ganando, o por lo menos para intentar ganar posiciones de dosis en la sesión americana de hoy miércoles. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.